La repercusión del campeonato del mundo de motociclismo en Motorland trasciende los límites de la localidad del Bajo Aragón. Con motivo de la llegada de visitantes a la comunidad atraídos por la prueba, Zaragoza Turismo va a ampliar el horario de la oficina de la Plaza del Pilar, que se va a abrir de 9 de la mañana a 10 de la noche de manera ininterrumpida, y se va a instalar un punto de información en la estación de autobuses. Asimismo, se han editado planos con información sobre accesos o salidas desde Zaragoza hasta Alcañiz. Se prevé que, con motivo de la competición, se congreguen más de 70.000 personas en el circuito Bajo Aragón.